Para el final de mi charla de hoy, van a descubrir lo fácil que es volverse sumamente rico, pero solo es una elección. Así que la diferencia entre mi padre pobre y mi padre rico era esta. Mi padre pobre siempre decía, consigue un trabajo bien pagado. Gran error. Porque el problema de un trabajo bien pagado son los impuestos. Así que mi padre rico decía, dice a mi padre pobre, que el trabajo bien pagado era la clave del éxito. Eso es un punto de vista muy de clase media, prosaico. Los ricos saben esto, no importa cuánto dinero ganas, lo que importa es cuánto dinero conservas. Debes conservarlo. No es cuánto ganas, es cuánto conservas. Se llama la proporción ingreso-gastos. En otras palabras, ¿cuánto baja su utilidad neta? ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Cuánto queda? Entonces, el mínimo es 30%. Si gano 1000 dólares, el mínimo que puedo dejar es 30%. Si no están echando 30% a la utilidad neta, en otras palabras, de esta manera, y no deben hacerlo, solo le estoy dando las proporciones que funcionan. Si tienen 1000 dólares que entran por aquí, entonces 300 dólares deben llegar aquí de alguna manera. Esa es la proporción. La persona promedio, ¿saben cuánto llega aquí? Nada. Por eso son pobres. Ganan más y más dinero, trabajo bien pagado, ¿saben? Fui a la universidad para conseguir un trabajo bien pagado. Ahora estoy en la franja GS-19 y gano más dinero. Pero menos queda aquí. ¿Comprenden esta gente? Porque están comprando más de qué? Pasivos. Se llama la proporción ingreso-gastos. ¿Cuánto queda? Eso es lo que cuenta. John Templeton dijo que la primera vez que se casó, por cada 1000 dólares que entraban, 500 dólares quedaban aquí. Eso es lo que enriquece a los ricos. No es cuánto ganan, es cuánto conservan. Es cuestión de concentración. Mi padre pobre siempre decía, estoy ganando más dinero. Y mi padre rico decía, estoy conservando más dinero. Gran diferencia. Una diferencia enorme en la riqueza a largo plazo. Es cuánto está quedando aquí. Así que la cosa es que tengo un ejercicio que prueba que cualquiera puede ser rico. Cuando yo era niño, mi padre rico me dio uno. Me dio tres de estas cosas. ¿Cómo se llaman? Huchas. Así que si quieren ser ricos, vayan y compren tres huchas. Eso es todo lo que hace falta para entrenarse para pensar como los ricos. Bien, por cada hucha, entonces tienen una hucha. Dos huchas, tres huchas. Una es para ahorrar, otra para invertir y otra para donaciones. Dar es muy importante. La decisión que tomen hoy, hablo de elección. Pueden decir, bueno, eso es demasiado sencillo. Pero la decisión que toman es para el resto de sus vidas, o los próximos 90 días, lo que puedan manejar. ¿Cuánto voy a poner en cada hucha cada día? No una vez a la semana. Cada día. Porque lo que están entrenando es su cerebro, para que piense y actúe y sea como una persona rica. Lo dejan en el valor neto. Así que digamos que lo máximo que pueden manejar hoy, dado lo horrible de su generalidad financiera, es un dólar. Bien. Bueno, no me importa la cantidad de dólares, pero me importa que lo hagan. Es como ir al gimnasio y decir, hoy me veo como un luchador de sumo, pero esta noche me veré como Arnold Schwarzenegger. No es posible, ya saben. Digo, no va a suceder. Así que, ¿cuántos de ustedes pueden decir ahora mismo que por el resto de su vida, con tres huchas, pondrán un dólar por día en cada hucha? Todos pueden hacerlo. Pero el problema es que la mayoría no lo hará. Y esa es la diferencia. Pero una vez que queda en su hucha, es suyo para el resto de su vida. Lo pasan por generaciones. Es lo que hacen los ricos. La clase media encuentra muchas excusas para romper las huchas. Entonces, ¿me equivoco? Debo gastar ese dinero. Ese era mi padre pobre. Si gano más, me aumentarán el sueldo del año que viene, con el gobierno y estaré en una categoría superior. Pero seguían rompiendo la hucha. No tiene nada que ver con la cantidad en dólares. Tiene que ver con el hábito, la forma de pensar. Para mí esto es más importante que la comida. Es más importante que la ropa de mis hijos. Esto es más importante que todo lo demás. Esto es lo primero. Así que comienzan con un dólar. Todos pueden hacerlo. Solo hay que pasar de 0 a 10. Bueno, en este punto la gente dice, bueno, eso no es tan difícil. Intenten con 10 dólares al día. Entonces pueden sentir algunos latidos. En ese punto ahora están en el límite de lo que es posible para ustedes. Solo se le agregó un 0. Antes de seguir, suscríbete con la campanita, like y comparte el vídeo para próximas actualizaciones. Muchas gracias y seguimos. Si se vuelve fácil con 10 dólares, entonces suban a 100 dólares. Y descubrirán que el corazón late más rápido. Así que cuando la gente dice, este ejercicio es fácil, estoy más allá de eso, entonces traten de pasar a 1.000 dólares. No es la cantidad de dólares. Digo, no son las cosas. Es el hábito. Y si sabes que eres un semental, 10.000 dólares. Esto no se gasta nunca. Esto se reserva. Compran sus propiedades y acciones y bonos, fondos de inversión con esto. Puede permitirse perderlo si es necesario, pero nunca pierden esto. Y sus donaciones, iglesia u obra de beneficencia preferida. Yo doy la obra benéfica que me gustaría apoyar, pero que no tengo tiempo para apoyarlos. Así que ponen su dinero donde estaría su cuerpo. Mi padre rico daba a su iglesia. Mi padre pobre no daba nada. Decía, cuando tenga el dinero, entonces lo daré. Por eso era pobre. La forma de conseguir seguridad financiera son estas tres cosas. Ahorros, inversión y donaciones. El mensaje es la importancia de la educación financiera. ¿Pueden leer un estado financiero? Así que, comparando otra vez a mi padre rico con mi padre pobre, mi padre pobre, el maestro, era muy instruido. Digo, podía leer una novela por semana. Leía constantemente. Y solía decirme, los lectores son líderes. Y decía, bien. E iba a ver a mi padre rico, que no leía mucho. Él decía, pero la diferencia entre tu padre y yo es que yo puedo leer estados financieros, puedo leer las cuentas. Padre rico, padre pobre simplemente trata de las cuentas. Y esto es ingreso, gasto, activos y pasivos. Y esa es la base de la sabiduría financiera. Un estado financiero. Bien, el problema. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre activos y pasivos? Son cosas así. Así que, de esto es lo que trata el libro. La cosa de un activo. Mi padre decía que mi casa, nuestra casa es un activo. Y mi padre rico decía, no lo es. Porque simplemente los activos, según mi padre rico, un activo pone dinero en tu bolsillo, trabajes o no. Y un pasivo saca dinero de tu bolsillo, trabajes o no. Era una idea muy simple. Lo importante de un estado financiero es que te permite ver la verdad en lugar de que otra gente te obstaculice. Mi banquero nunca me pidió mi boletín de devolución todavía. ¿Y qué es lo que te pide tu banquero? Informes financieros. Porque el banquero quiere ver tu inteligencia financiera, no tu inteligencia académica. Y ambas son importantes. La inteligencia académica es importante para toda la vida. Pero también lo es la inteligencia financiera. Así que mi padre rico decía, tu estado financiero es tu boletín de devolución después de que sales de la escuela. El problema es que el 99% de la gente sale de la escuela y no tienen idea de qué es un estado financiero. Mucho menos qué es una chequera. Conoce la tarjeta de crédito, pero no sabe mucho más que eso. Así que los domina con facilidad la idea de que la casa es un activo. Y eso es lo que los mete en problemas. No saben la diferencia entre un activo y un agujero en el suelo. Si van a comprar un negocio, bienes, raíces o papeles, la proporción es esta. Por cada propiedad que compro, ¿cuántas propiedades o negocios o acciones analizo? 100. Esa es la proporción. Antes de comprar una propiedad, yo analizo un mínimo de 100 propiedades. Si no compro una propiedad de esas 100, comienzo de cero otra vez. 100 a 1 es la proporción. Así es como puedo encontrar un negocio. No solo eso, cuando no tenía dinero, ¿qué hacía? Igual, analizaba un negocio. Es 100 a 1 antes de que puedan encontrar un negocio. La gente viene y me dice, ¿oh, sabes? Fui a dar una vuelta con un agente de bienes raíces y encontramos una propiedad y la compramos. Yo digo, ¿cuántas vieron? Solo esa. Eso es un idiota, no un inversionista. No tienen ni idea. La forma de encontrar las tendencias del mercado, los altibajos, de saber de cabo a rabo, es analizar 100 negocios. De esos 100 negocios, hacen ofertas en 10. Porque 90 son malos. Pero con la práctica de analizar el negocio, te vuelves más inteligente. Aprendo más, aprendo algo de cada negocio que revisé. De los 13 en los que invierto, los que di ofertas, puede que me acepten 3. Si el número es 6, ¿qué significa? Estás ofreciendo demasiado dinero. Eso significa que no eres lo suficientemente agarrado. Debes presionar un poco más. Si resulta que nadie acepta, eres demasiado agarrado. Así que querrás mantenerte en esta proporción. De eso compras una propiedad. Cuando la gente me pregunta dónde me eduqué, me eduqué evaluando negocios. Estimo que hasta la fecha de hoy he revisado más de 50.000 negocios. Así es como me volví inteligente. En lugar de ir a trabajar, miro negocios. Si voy a comprar un negocio, la proporción es la misma. 100, 10, 3, 1. Si voy a comprar acciones y una compañía, busco 100 compañías. La misma proporción. Todos pueden hacer esto. ¿Les cuesta algo de dinero? No. Para nada. Es gratis. Así que esto es lo que me dio seguridad financiera. ¿Y en qué se concentraba en mi padre pobre? Seguridad laboral. Él no tenía ningún activo cuando perdió su trabajo. Mira este vídeo si te ha gustado este, ya que se responde la mayoría de secretos de Robert Kiyosaki. Si lo estás viendo desde móvil, puedes encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Hasta ahora.